Antioquia, la más educada. Gobernación de Antioquia. Es una invitación clara a decirle a Antioquia y a Colombia que el Vagre es un municipio que se está desarrollando, que está permitiendo esos espacios para toda la calidad en la educación y es ahí hoy este importante triunfo de tener aquí las Olimpiadas. A mí realmente me gusta mucho la matemática, yo quiero continuar estudiando la matemática, obviamente estoy muy contenta por haberme ganado este premio, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este evento y primeramente a Dios que sin Él no existiera. Antioquia, la más educada. Gobernación de Antioquia.